Bueno, hola amigos de iMúsica, estamos aquí con Alema de la Zurda. ¿Cómo estás Emma? Bien, todo bien. Bueno, están sacando el segundo corte de acá y ahora, liberando males. Contame un poco de este tema, lo vi en el video, bailar, haciendo coreografías, dije no, puedo creer. Estamos liberando males y demostrando. Descargaron un poco. ¿Cómo surge la idea de hacer este video así, tan dinámico? Y la canción, me remite un poco a eso, a esas noches de rock and roll a tantas horas. Y bueno, ahí estamos, disfrutando de esa tarde, con la colaboración de los amigos No te va a gustar. Y también la producción de Farsa Producciones, de los Pagos de la República de Aedo también. Así que bien, disfrutando con amigos ese video. ¿Cómo fue que se les ocurrió invitarlo a el video? Y hay una onda de hacer el tiempo, ¿no? La primera vez que fuimos a Uruguay, tocamos con ellos. Y los amigos de No te va a gustar también. La primera vez que vinieron acá, tocaron con nosotros en los Pagos del Oeste, por el Mocambo, a las primeras fechas. Y se creó, ¿no? Un lazo, ¿no? Sí, sí. El año pasado también estuvieron presentando el disco allí por Europa, en Alemania, en Italia. ¿Cómo vos vivieron esta experiencia? Buenísimo, alucinante. Viajar con la música como medio de transporte es impresionante. Y bueno, disfrutando de ese presente, ¿no? En la calle ahora, como decimos nosotros. En esta esquina fuimos a tocar a Alemania. Impresionante, la onda de los alemanes. Y bueno, seguimos, seguimos presentando el disco por donde pinte. Muy contento. ¿Había muchos argentinos en estos shows o gente más allá del lugar, no? Es loco, ¿no? ¿Cómo es que ellos se enteran, van, descubren algunas cosas, no? ¿Qué se llevaron de esto? ¿Qué tipo de gente crees que lo fue a ver, más que todo? La verdad que no sé, porque fue la primera vez que fuimos a Alemania, ¿no? En Italia sí, quizás ya hay seguidores argentinos que vienen, ¿no? Hay otra conexión. Sí, otra comunión ya cultural. Y con Alemania, no sé, es muy loco lo que pasa ahí. Porque hay como una onda de conexión con la música latinoamericana. Y de tocar la primera canción y que ya haya una hit, fue algo muy especial. Con Italia igual tienen algo particular, un vínculo especial, porque también sé que estuvieron allá grabando parte del disco, ¿no? Sí, parte del disco está hecho allá en la Italia, grabando en varios lugares. Con la colaboración también de una gran banda italiana, que es Negrita. Y bueno, con la producción de un Tano, el italiano Barbacci, que también colaboró y puso mucho de su magia productiva. Bien, buena onda. Bueno, anteriormente trabajamos con productores muy grosos. Estuvieron a Santolalla, a Tottenham y yo. ¿Les queda algún productor que me gustaría engancharlo a este para un próximo disco o algo? Sí, la verdad que sí. Siempre hay gente copada con la que te vas rozando en el camino. Que decís, mirá que bueno, hacer un disco con tal, con otro. La verdad que no hay uno definido, pero sí nos gustaría seguir trabajando siempre con un ojo externo, ¿no? Que es una especie de espejo en la producción donde uno se puede reflejar en el otro. Para nosotros es importantísimo. Sí, seguro. Y después de estos 15 años, ya son casi 15 años que están, ¿no? Con la zurda, digo, han logrado un montón de cosas. ¿Qué cosas decís, me gustaría lograr esto, nos gustaría alcanzar este objetivo? ¿Algo tan puntual? No, no sé, mirá. Justo, justamente, el disco este nos replanteamos mucho de la calle ahora y del presente, el vivir lo que está pasando, disfrutar, comunicar y ser una especie de transmisor, ¿no? Desde algún lado, del éter, que es de para mí, de donde bajan las canciones. Y bueno, es el presente, ¿no? No, no estar, quizá, pendiente de la expectativa, ¿no? Porque a veces cuando la expectativa no se cumple, uno se defraga un poco. Entonces ahora no le ponemos tanta expectativa. Va pasando lo que pinta del presente y valoramos y disfrutamos eso. Muy bueno. Hablemos, ¿no? Del presente un poquito, del futuro. ¿Planes en el corto plazo? Me contabas antes de un show, del show del 6 de mayo, en... En el Enel de Antaneo. Con los amigos San Camaleón. Sí, con los amigos San Camaleón. El sábado 6 de mayo, viernes, perdón, viernes, 6 de mayo, en el Enel de Antaneo. Bien, ¿y después se van para Bahía Blanca? Sí, antes vamos a Bahía Blanca. No me acuerdo las fechas, pero estamos por P-Way, Bahía Blanca, ahí hay que chequen la página. Esta semana, o la próxima. Después de yo de acá de Capital, ¿qué planes? ¿Hay planes por ahora? Claro. Claro. Y sí, sí, seguramente lo de Enel de Antaneo va a ser una especie de recetal íntimo electroacústico, donde la banda va a tratar de manifestarse de un medio quizás más tranqui, ¿no? No quizás el recetal rockero de siempre. Y seguramente presentemos eso en el oeste o en algún otro lado. Ah, muy bien. Bueno, accede mayo entonces en el Ateneo. Muchas gracias. Gracias a ustedes.